También tenemos a Encuadra Publicidad y por supuesto a Pan Casero Rosy y no podía faltar la Cruz Roja Mexicana Delegación Romita. Por cierto, hablando de eso, mañana, mañana, si Dios lo permite, estaremos con el presidente de la delegación regional, ¿sí? De Cruz Roja Mexicana, aquí en Guanajuato. Exactamente, el presidente local de aquí. Bien, estaremos charlando, ¿verdad? Sobre qué, qué es la Cruz Roja Mexicana, qué servicios presta, por qué acudir a la Cruz Roja Mexicana y todas esas cosas. Las tendremos, bueno, mañana estaremos con él, ¿verdad? Y a lo mejor, si mañana se puede mismo, si no, hasta el próximo, hasta el jueves, le estaremos trayendo esa charla. ¡Vámonos! Ah, no cual, vámonos. Vamos a decirles dónde más nos pueden escuchar, Dios mío. Nos pueden escuchar por www.speaker.com